Ahora sí, eso, un aplauso. Muy bien. Muchas felicidades. Gracias. Que les dure muchísimo y que les sirva mucho más. Muchísimas gracias a ustedes. Que se han unido muy contigo. De esta manera quedaron por inauguradas las obras de remodelación que se llevaron a cabo en la Casa de la Mujer en Pérez Celedón. Con la presencia del presidente del INDER, Aris Regidor, se hizo un recorrido. El proyecto consistió en el cambio en la instalación eléctrica, piso y estructura del antiguo edificio, donde se invirtieron 60 millones de colones. Estos recursos provienen del Instituto de Desarrollo Rural y la iniciativa fue aprobada por el Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Cantón. Estamos de fiesta aquí en la Casa de la Mujer, muy cierto, porque hemos contado con el apoyo del INDER a través del Consejo de Desarrollo, donde hemos logrado que se aprobara el préstamo o el fondo para hacer la remodelación, tanto de la primera parte de la parte baja y la primera parte de la entrada de la segunda planta, que ya estaba bastante deteriorada, que fue inicialmente lo que hace 22 años cuando llegamos acá a fundar la Casa de la Mujer, que esto era de la Cámara de Ganaderos, todo el piso era madera y todo, ya estaba bastante deteriorado y ahora, gracias a Dios, con el apoyo del INDER, con un préstamo de más de 60 millones, se logró. Este proyecto nos lleva a dos grandes líneas. Número uno, a recordarnos del INDER que el desarrollo es de un carácter integral, donde las poblaciones que hemos llamado tradicionalmente vulnerables requieren de un apoyo, aunque su actividad no sea necesariamente de carácter productiva. Y en este caso lo que tenemos es una asistencia de carácter social a las mujeres de la región, lo cual ha sido suficiente para que el Consejo Territorial establezca como una prioridad la inversión en remodelar este espacio, porque también creemos fundamental que el tipo de apoyo y acompañamiento en capacitación, en asistencia técnica, en consejería, en la parte de psicología, a las personas quienes requieren ese tipo de servicio, requiere de un espacio digno para atender a las mujeres. La Casa de la Mujer atiende a más de 2.000 mujeres al año en diferentes áreas. La Casa de la Mujer nació en 1998 por un sentir de un grupo de regidoras que vieron que no había atención para las mujeres de la comunidad. Entonces lo que nosotras hacemos es tratar de darles una atención integral. Quiere decir que se les atiende desde la parte emocional hasta la parte académica, para que ellas se vayan fortaleciendo y puedan sacar adelante a sus familias. Entonces, durante estos últimos cinco años tenemos un promedio de atención de 2.100 mujeres al año. ¿Verdad? Eso se trabaja gracias también al voluntariado, a las donaciones, al apoyo de la institucionalidad, ¿verdad? Porque sin eso no sería posible. Nuestras limitaciones son bastantes, ¿verdad? No hay económicas ni para qué. Entonces, más bien nosotros con ese apoyo es que logramos dar respuesta a la comunidad en ese sentido. Para la vicealcaldesa Magda Méndez y la diputada María Vita Monge, la Casa de la Mujer es un ejemplo en el país. Para cualquier provincia es importantísimo tener un hogar o un lugar como este. Y para Pérez Celedón hay que decir, porque son muchos años de historia y muchos años de labor en pro de la mujer. Sin importar qué edad ni de qué estrato social, pero que ha hecho una labor increíble, que vale la pena que ojalá otros cantones o provincias lo pudieran imitar. Para mí esto es muy importante y no cabe duda que vale la pena felicitar a la Casa de la Mujer y felicitar a su organización y su estructura, porque siempre han estado trabajando en forma efectiva con una gran proyección. Bueno, imagínense la satisfacción que me da el día de hoy estar en esta inauguración de esta Casa de la Mujer tan bonita, tan amplia. Creo que debemos sentirnos muy orgullosos y muy complacidos y que ojalá que este medio más bien sirva para que muchas mujeres se den cuenta de que existe esta Casa de la Mujer donde pueden venir, bien sea para llevar un curso o si en algún momento están en un momento de vulnerabilidad, que acudan a la Casa de la Mujer. En la Casa de la Mujer afirman que tienen abiertas sus puertas para todas las mujeres.